No sé si se dan cuenta, pero esta es la calidad de las casas ARA. Se rompió el tubo de drenaje. Tenemos casi más de un año reportándolo. No han venido a arreglarlo. Como siempre esperan hasta el final. Yo creo que esperaban que nos llenamos de agua negra en las casas para venir a repararlo. Espero que la reparen. O mínimo que nos paguen los daños que se ocasiona por el mismo. Vamos! Vamos! ¡Vamos! Vamos! Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video